Voy Un, dos, tres Y ya pensé No dejes de estar que te juzgó en el agua, es lo que ya yo no sé No te hagas la víctima, no sabes claramente lo que hiciste No metimos errores, pero estaba en un reloj Por el que te empezaste a adelantar Y tú y yo fui Bastante para que tú me cantaras de blanco y el aire El hombre que te amaba no lo valoraste Y me pegaste por feria Ahora quieres buscarme Pero yo ya no quedo porque no puedo dañarme Y ahí me quedé en mi caravana Con toda la plebada, un pipa, la privada que quería Y quise esperarme para rompezarte Resultas de estar allí En medio de otro caso Y yo pensé que me querías Y otra vez me perdidas Ah, 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 ah No te hagas la víctima, no sabes claramente lo que hiciste No metimos errores Pero estaba en un reloj Por el que te empezaste a adelantar Y de una vez Agarra tus cosas Pelanca la vela No quiero volverte a ver Y vive esta vida que tantos días Malagradecida Me quebraste el corazón Porque pensé que te quería Y otra vez No te perdidas 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 Gracias.